Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora Hoy vengo a hacer un challenge, así que empecemos Hoy como lo han notado estoy con una persona un poco loca a mi lado Es Bonita de los libros de mamá Y vamos a hacer un challenge que se llama el Whispering Book Challenge Lo que va a pasar es que ella y eventualmente yo Vamos a estar escuchando música muy duro en los audífonos Y yo o ella nos vamos a decir citas de libros Y ella va a tratar de leerme los labios y adivinar qué cita es y de qué libro es Así que creo que es más fácil como de explicarlo cuando ya lo están viendo Así que vamos con ello Nadie se mete con mi dragón y se sale con la suya Nadie Se come Mi jamón Y se sale con la suya Eso sí, pero Era jamón Que cada vez hablamos de jamón en los libros Yo hablaría de jamón Quizás te decirte de él La frase era Nadie se mete con mi dragón y se sale con la suya Ah, bueno Dicha por Leo Ay, te tocó una canción muy bella No escucho No escucho No escucho mamá El intercambio de líderes Era necesario Es necesario El intercambio de líderes Era necesario Era la única manera de salvar la brecha ¿El intercambio de maletas? ¿El intercambio de maletas? ¿El intercambio de maletas? ¿El intercambio de maletas era necesario? Para salvar, no sé ¿De los ojos? Ostras ¿Qué era? El intercambio de líderes Era necesario Era la única manera de salvar la brecha Nadie vire, ¿quién lo dice? Nuestra diosa favorita ¿Quién será? ¿Tienes tanto encanto? ¿Tienes tanto encanto? Como una babosa muerta Como una babosa muerta Vas bien Ahora es la primera parte Tienes tanto encanto Ah, ya sé cuál es Tienes tanto encanto como una babosa muerta Y me chequé antes Qué belleza Quiero ser algo más que una pieza de sus juegos Otra vez Algo con una presa No Quiero ser algo más que una pieza de sus juegos Algo con una compasa de presa Última cosa Quiero ser algo más Quiero ser algo más A ver Ok Que una pieza de sus juegos Quiero ser algo más que una pieza de sus juegos Pita Ok, ya está Siguiente Dobby No pretendes Matar Otra vez Dobby no pretende nunca matar Dobby solo mutila o hiere de gravedad Ya sé cuál es Dobby no quería asesinar Solo quería mutilar o hiere de gravedad Es la frase de Dobby La de las maliquias de la muerte Que además Pues Dobby no pretende nunca matarse Dobby solo mutila o hiere de gravedad Pero sí Es que lo entendí Porque Mutila Mutila He observado Que tu pastel Tiene una snitch ¿A qué se debe? He observado Que tu papá ¿Qué? He observado Que tu pastel Tiene una snitch ¿A qué se debe? He observado Que tu pastel Hasta ahí Tiene como una guindilla Oye Yo nunca se me había hecho Una palabra tan complicada Como guindilla Pero bueno Entendí hasta pastel Ok Tiene forma De snitch ¿A qué se debe? He observado Que tu pastel Tiene forma De ¿A qué se debe? Que tú te vas a decir ¿De qué? ¿Qué pastel Esa de Harry Potter? Snitch Sí Taran Yes Dame la canción Oh my God Ay Dios mío El aturdimiento Ahora sí Muy bien Eres muy gracioso Deberías ir a divertir A los penitentes A ver si logras Hacerlos reír Eres muy pendejo Eres muy gracioso Grandioso Genialoso Apapachoso Gordoso Ok No es grandioso Entonces es gracioso Ajá Eres muy gracioso Deberías algo A los penitentes A ver si logras Hacerlos reír Porque es gracioso ¿No? Sí Ir a divertir A Cruel Es bueno Cruel es bueno Ah No Mi pérdito Es porque quiero que me devuelvan los antiguos ¿Qué tal? No me quedan solos Última Última ¿Sabes? ¿Sabes? A la mayoría A la mayoría De los chicos De los niños Chicos Chicos Hijos 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 Chicos 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 En espacios En el patio Pequeños No, ya Dime cuáles ¿Sabes? A la mayoría De los chicos Les gustaría estar Encerrados En espacios Pequeños Con una chica No a la gente Claustrofóbica Tris Esa frase Es muy chistosa Ay, perdón Como todo Radioactif Tratando Es que estaba haciendo Maña Yo quería escuchar Radioactif Claro Ok Una sola elección Puede transformarte O destruirte Sin embargo Toda elección Tiene sus consecuencias ¿Una sola maldición? ¿Situación? No ¿Terminación? Sí ¿Una sola ¿Transformación? Elección Elección Ah Puede transformarte Puede transformarte O destruirte Sin embargo ¿Qué? Toda elección ¿Una sola persona? Toda elección Toda elección No Sin embargo Toda elección Tiene Tiene Sus Sus Consecuencias ¿Qué? Consecuencias Consecuencias ¡Vamos! Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Creo que ambas Nos quedamos sordas Ambas pangirleamos Con Imagen Dragons Because Danilito Reynolds Amén Gracias a Mónica De los libros de mamá Por estar en mi canal Hoy Por hacer el tonto Conmigo Hashtag Y Sony is real Y Sony is real No cuesta el video No se olviden de darle Like al video Suscribirse a mi canal Seguidme en todos los libros Y en las de Moni Que las voy a dejar En la cajita de description Suscribirse a su canal Que se llama Los libros de mamá Y es muy cool Porque las dos Vanquileamos mucho No se pierdan En el especial Y Sony Que hay esta semana O esta semana O estos días Muchos días Porque hemos grabado Muchos videos aquí Y nos vemos En la próxima ocasión En Crónicas de una Merodeadora ¡Chao! ¡Chao! Mi mano no llega a esto ¡Oh, por Dios! Dos aipos muertos Unos audífonos ¡Muertos auxilio!